Bueno, nos hicimos presentes, atentos al cumplimiento de un oficio del juzgado de menores. Obviamente que la madre, atento a las circunstancias, se opuso a la situación de que los menores sean resguardados por CENAF. Y bueno, se opuso a esa situación y se encerró en el domicilio. Se tuvo que intervenir el personal de negociadores del equipo táctico especial recomendado, ETER, de la policía. Y en este momento ha desistido y lo están trasladando a CENAF, todos sanos y salvos. ¿Culminó el operativo? Sí, sí, ha culminado con total éxito y ninguno ha tenido ningún tipo de daño, ni lesiones, ni nada por la situación. ¿Cuál es el estado de salud de la madre como de los niños? Excelente, excelente. Han salido caminando, se los llevan en un remí y van a tratar de evacuar todas las dudas y solucionar sus problemas. ¿La madre debió ser asistida médicamente? No, no, en ningún momento. ¿Qué tipo de amenazas se metían? Ella decía que iba a prender fuego la casa, obviamente con los niños adentro. ¿Cómo están los niños? Estaba encerrada dentro de la casa con los chicos, con los tres chicos. Estaba encerrada, pero había una cierta situación que obviamente no podemos manifestar porque hay un montón de circunstancias que ahora se va a evacuar y va a intervenir. ¿Cómo están los niños? Con la justicia. No, no, están excelentes. Hubo una negociación de más de una hora, ¿se tornó difícil en algún momento? Es lo que genera directamente el sistema protocolar de la policía y esperar y generar esta cuestión. ¿Ahora la mujer ha salido de la casa? Sí, 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 ha salido a la casa con los hijos, acompañado por una hermana, para ver cómo puede solucionar este problema. ¿Qué es la policía? No, bien, bien, bien. ¿La policía le ha tocado intervenir en este domicilio en otras veces? En otras circunstancias, sí. ¿Qué cantidad de efectivos han participado? Hemos venido a este barrio y en otros domicilios por cuestiones de allanamiento ordenado por la justicia. ¿Problemos de consumo de la mujer? No lo puedo precisar eso. ¿Qué cantidad de efectivos? Porque se vio un gran despliegue policial han participado. La verdad que han sido los necesarios para que todo el operativo sea exitoso, ¿no? ¿El negociador era integrante del ETER o es integrante del ETER? Sí, afirma. ¿Fue él quien ayudó a que esta mujer desistiera de su postura? Sí, sí, ella junto también con las hermanas que querían que se solucionara el problema. ¿Se sabe la identidad de la mujer? Lo voy a mantener en reserva porque la justicia está actuando. ¿Acá hay una investigación a partir de esta situación? Desconozco porque es una intervención de la justicia. ¿Solamente asistieron ustedes? Solamente asistimos. ¿Es de protocolo contar con este operativo, la cantidad de personal abocado a él? De acuerdo a las circunstancias del evento, sí. ¿En ese vivienda moraban cuatro personas nada más? No lo puedo precisar, en este momento sí. ¿Qué cantidad de efectivos estuvieron trabajando? Pues se ve ahí un despliegue muy importante. Te repito, los necesarios para que el evento haya salido como salió. No se requirió en ningún momento el uso de la fuerza, ninguna actividad. En ningún momento, no, no. Siempre se mantuvo el diálogo.